hola muy buenas noches dependiendo de la hora que me estén viendo igual de donde me estén viendo este vídeo para mí es muy especial ya que hoy este pues para mí es es un día muy muy especial es algo es un día muy bonito para mí y yo creo que también para todos entonces el día de hoy yo decidí este hacer este vídeo para agradecerles que han estado apoyándome en las buenas y en las malas este me han apoyado muchísimo gracias a ustedes pues mi canal ha subido en vistas en suscriptores y pues aparte de suscriptores pues amigos que realmente pues para mí es algo muy importante y yo los he tomado muy muy este de muy de muy buen de muy de muy buena manera de tenerlos como amigos pues mi canal igual aquí pues tal vez muchos no no este aún no me conocen los que aún les falta por ver mis vídeos mi canal se llama las curiosidades de mamá pues yo los invito para que vean mis contenidos entonces para mí salvo este día es muy muy bonito ya que es día 24 de diciembre es cuando todas las familias convivimos cuando nos reunimos y pues a veces yo creo que también a veces por necesidad o por falta de de trabajo pues nos tenemos que que ir pero pues en estas fechas pues las familias se reúnen yo creo que me imagino que también en otros lugares igual entonces yo les yo este vídeo lo estoy haciendo para 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 felicitarlos para para mandarle muchos muchas bendiciones agradecerles el apoyo que me han brindado a mí y a mi familia por vernos porque gracias a ustedes pues nosotros 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 seguimos haciendo contenidos y pues esperando que también les guste sea desagrado porque pues realmente es lo que nosotros hacemos aquí en esta comunidad de donde nosotros somos pues yo desde desde la distancia donde quiera que ustedes encuentren yo les deseo mucha 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 bendición a todos de corazón les agradezco y este y pues mucho abrazo mucho muchos besos y por el apoyo que también me han brindado y pues igual la por la por los bonitos comentarios que me han puesto que me han hecho en esta etapa tan bonita que estoy pasando que voy a muy pronto voy a ser mamá entonces eso me me ha me ha me ha motivado muchísimo a seguir con estos vídeos y pues igual este ahorita igual ahorita quiero disculparme pues me siento un poquito nerviosa pero pues de estas palabras que yo les estoy diciendo pues me me sale desde el corazón porque pues yo yo la verdad lo he tomado muy en serio a todos mis amigos las personas que me ven los comentarios que me han hecho tal vez yo no les respondo pero pero si los leo y pues si trato también de corregir algunas cositas que también me han sugerido o hay cosas que tampoco no he hecho pero pues igual trataré de 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 corregir entonces ahorita yo este voy a leerles una frase que igual que hice de hecho igual lo anote porque pues igual se los quería decir pero pues igual de memoria pues no me sale muy bien entonces mi familia y yo estamos muy agradecidos con todos ustedes ya que después de un año lleno de bendiciones y grandes milagros que esta familia ha recibido gracias a a su apoyo cariño y amistad que que me han brindado y han brindado a mi familia esperando que pasen una preciosa navidad llena de bendiciones que en su hogar reine la paz la alegría les deseo de todo corazón una feliz navidad a todos un abrazo y mucho éxito en el próximo año entonces me despido espero esperando que les guste este pequeño vídeo que acabo de pues que de hacer entonces me despido igual agradeciéndoles de todo corazón